Tan solo yo tengo que a nadie le dé rogar Es la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Es la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Si me olvides de querer, si me olvides de olvidar Tan solo yo tengo que a nadie le dé rogar Es la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar ¡Ale, pues, compadito! ¡Para la promotora y a él, compadre! ¡Saludos! ¡Bueno, guapanguito, compadre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No! Venga mi prenda, barájate, curra de comer Sí, 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 sí ¡Curra, mi nación, finito! ¡Curra, mi nación! Y que no me dieron, te lo pedían por favor Y ahí como resumen suena Amigos de San Pancho, saludos, primo Y ahí como resumen suena, resumen, resumen Amigos de San Pancho, y ahí como resumen suena La pelea de Cascavena 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 Es la mejor realidad de los grandes cimentos Esto es Adminación Prima a los millones Contra la minación Prima a los millones Que bonito, querido Ándale pues, compañeros Saludos, saludos Compacidos, mi gente, mi gente bonita De aquí de San Pancho Saluditos por ahí Por ahí, que bonito guapango Para todos ustedes, compañeros Avanzamos con la música